Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino, para burlar la ley Perdido en el corazón, de la grande Babilón Me dicen el clandestino, por no llevar papel Pa' una ciudad del norte, yo me fui a trabajar Mi vida la dejé, entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasman la ciudad Mi vida va prohibida, dice la autoridad Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino, por no llevar papel Perdido en el corazón, de la grande Babilón Me dicen el clandestino, yo soy el quebralei Mano negra, clandestina, peruano, clandestino Africano, clandestino, marihuana ilegal Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino, para burlar la ley Perdido en el corazón, de la grande Babilón Me dicen el clandestino, por no llevar papel Argelino, clandestino, nigeriano, clandestino Boliviano, clandestino, mano negra, ilegal Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor, que no me deja respirar Llevo en el cuerpo una condena, que siempre me echa a caminar Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un motor, que nunca deja de rolar Llevo en el alma un camino, destinado a nunca llegar Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido Perdido en el siglo Perdido en el siglo Siglo XX Cuando llegaré Me llaman el desaparecido Me llaman el desaparecido Cuando llegaré Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un motor, que nunca deja de rolar Llevo en el alma un camino, destinado a nunca llegar Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido ¿Cuándo llegaré, cuándo llegaré, cuándo llegaré, cuándo llegaré Cuando llegaré, cuándo llegaré, cuándo llegaré, cuándo llegaré